Hoy, señoras y señores, el jugador de Boxing Club presenta la noche de boxeo profesional. Vamos al final combate profesional, boxeo femenino, categoría gallo, 4-2-1, el jugador azul. Con un peso de 53,900, 5-3-900, Jessica Huyo. Con un peso de 52,850, 5-2-850. Vamos al final combate profesional, árbitro de comparte del señor Mario Orellana. Murados, Perónica Infante, Víctor Casi y Juan Domigo Córdoba. El de Comunidad de la Comunidad de la República de Santiago del Etero. Subsecretaria de Puerto de la Comunidad de la Provincia de Santiago del Etero. Banco de Peregrinos, 2-240, Calle Saseco. Hostel Zaboi. Señor Javier Buspe. Sarspein, 61. Pituriría Migrano. Reglano Norte, 5-240. Barrio, Guay Coondo. Chaspa Movi, Geolabia, 1-289. Segundo Zafuera, 1-240. Agua. Mund lung lung. Agua. spacious dancing. Jefe de Juergtulino,嚯 incorporating den tenen deмерикas. Trabajando Norte, 10 Draenato. Wang ¡Gracias! 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 Segundos hasta fuera ¡Segundos no! Gracias. 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 ¿Qué vas dice a Guarda change? Un poco de aplauso para la bandera, y la palabra 13, Este es el level 1 y el 1 y el 1. Este es el nivel 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 1. Este es el nivel 1 y el 1.